¿Esconden el fallecimiento de Yolanda Andrade? ¿Está desaparecida? Bueno, estábamos esperando a Yolanda, pero pues tuvo algún percance seguramente y ya no pudimos localizarla ahorita, entonces... Sé que siempre la pongamos para ti en el estómago. Después, esto tiene un seguro, que es el que vamos a destapar. Quedamos de vernos aquí, eso fue lo último que yo supe. Me avisó ahorita, antes de venir aquí a Montse Joe, que se sintió muy mal, que no podía venir y... ¿Esconden el fallecimiento de Yolanda Andrade? ¿Yolanda Andrade está desaparecida? ¿Nadie sabe el paradero de Yolanda Andrade? ¿Yolanda Andrade desata preocupación nuevamente al no asistir a un evento? ¿Será que tuvo un problema de salud? Una vez más, Yolanda Andrade ha causado inquietud a propios y extraños por su estado de salud. Amigos cercanos a la presentadora han mencionado que no han podido ubicarla después de que no asistiera a un evento al que previamente había confirmado su asistencia. Cabe recordar que Yolanda reveló hace unos meses que padece de un aneurisma, y en el pasado mes de abril tuvo una fuerte crisis de salud que la mantuvo hospitalizada hasta la fecha presente. Durante este tiempo, ha estado sometiéndose a un tratamiento exhaustivo y delicado. Aunque hace menos de un mes regresó al programa de televisión, Monse y Joe, afirmando que se encontraba mucho mejor, su ausencia el 16 de agosto en el reestreno de la obra teatral, Las Criadas, ha preocupado a colegas, amigos, familiares, fuentes cercanas y seguidores. ¿No es que yo fui a su programa? ¿Quedamos ahí? ¿Ella quedó después de llegar? Yolanda había sido invitada a ser la madrina de la obra, y durante un encuentro con la prensa, el actor Alberto Estrella comentó que todo estaba preparado para iniciar la función, pero lamentablemente Yolanda Andrade no se presentó. Aquí el día de hoy le mandé todavía las criadas con su fotografía, me dijo gracias y hasta ahí quedamos. A pesar de los esfuerzos por contactarla utilizando diferentes medios, no ha sido posible establecer comunicación con ella. Él señaló que en esa jornada tenían la esperanza de que ella llegara con cierto retraso, sin embargo, esto no se concretó. Además, de que trataron de localizarla por cielo, mar y tierra, pero no tuvieron ningún resultado. Alberto expresó su sorpresa ante la ausencia de la conductora, ya que afirmó haberle proporcionado personalmente la fecha y hora exactas del reestreno de la obra. Yolanda le aseguró que estaría presente. Estrella detalló que incluso le envió el afiche de la obra con la fotografía de ella incluida. Sin embargo, ella simplemente respondió con un gracias, y desde entonces, no han vuelto a tener noticias de la conductora. Finalmente comentó con esperanza de que la ausencia de Yolanda no se relacionara a una recaída en su estado de salud. Pues hace apenas unos días, ella estuvo en Monce y Joey, y aparentaba estar muy bien. Alberto mencionó que como la notó muy animada por eso la invitó, a lo que ella aceptó. El actor deseaba fervientemente que esta vez no se tratara de un incidente similar. Hasta ahora, Yolanda no ha comunicado nada, ni ha dado señales de su paradero, nadie sabe lo que sucedió. Fue a principios de 2023, que la conductora de, Montse y Joey, se ausentó del programa que conduce con Montserrat Olivier, después de presentar vómitos. En ese entonces, reveló haber tenido una fuerte aneurisma y haber sido hospitalizada de urgencia. Aunque volvió días después, compartió que por el momento el diagnóstico solo mencionaba el aneurisma en su cabeza. Admitió que no se sentía lo suficientemente bien para regresar de inmediato al trabajo, y cuando finalmente lo hizo, llevaba un parche en el ojo debido a su extrema sensibilidad a la luz. Su regreso al programa demostró su característica vitalidad, aunque muchas personas continuaban preocupadas por su estado. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.